Hola, buenas noches, ¿qué tal el domingo? ¿Qué tal el domingo? Fin de semana, la verdad que hermoso fin de semana, para aprovechar y estar afuera, pero no importa porque la verdad que estaba con ganas de trabajar mucho estas energías. Hola Diego, ¿cómo estás? Tenía muchas ganas de empezar con el desarrollo de las virtudes. Porque venimos trabajando, vengo trabajando energéticamente con alineaciones y cambios energéticos. Vamos a seguir haciendo esto en meditación, pero quiero específicamente empezar a hablar de las virtudes que necesitamos desarrollar. Y, digamos, ir tocando, así como fui tocando los fractales del miedo en algún momento, ir tocando ahora las virtudes. Sí, porque, digamos, de alguna forma para nosotros poder mejorar en nuestro campo, si bien los fractales del miedo sacaban el miedo y traían una energía que nos llevaba a una alineación, lo que vamos a hacer ahora es expandir la capacidad de, digamos, desarrollar nuestro campo en virtudes que a veces, tal vez no trabajamos desde el miedo, pero nos cuesta desarrollar. Entonces, bueno, exacto, y además un poco ir descubriendo, está bueno, nuestras ventajas, ir descubriendo, yo decía, el talento, ¿no? Porque muchas veces las personas, bueno, eligen también en secundario, eligen una carrera o no, eligen alguna actividad que está asociada a lo que hacían los padres o alguien en la familia o alguna oportunidad que surge. Y a veces estamos realmente alineados con el camino de nuestra alma o la María, ¿qué tal? Y a veces no, no estamos tan alineados con ese camino. Entonces, la propuesta en esta serie de meditaciones viene por el lado de desarrollar ese talento a través de ir expandiendo la energía de las virtudes. Y también vamos a ir haciendo ajustes energéticos que están buenos porque, digamos, depende del tipo de energía que nosotros queremos desarrollar. Muchas veces no nos damos cuenta que ciertas conexiones que hay en nuestro campo impiden que podamos conseguir que esa energía se desarrolle o se arraigue, depende, en el campo de energía. Entonces, bueno, hoy como primera virtud vamos a trabajar muchas, pero quería empezar con una que nos suele costar a todos y que está buena para trabajar, que es la autodisciplina. Ahora, generalmente, cuando nosotros tenemos que hacer algo, a veces nos cuesta hacerlo, a veces no nos cuesta. Pero una pregunta que yo me he hecho a lo largo de mi vida y no sé por ahí a ustedes les pasó o no, es por qué cuando tengo que hacer algo para otro, por ejemplo, mis actividades laborales, gracias, por qué cuando lo hago para otro, con los plazos, con los plazos, con los plazos, con los tiempos, con las condiciones, hola Gaby, ¿qué tal? No tengo problema, cuando es para otro, me lo pide otro, es fácil hacerlo, ya no me queda otra de más. O sea, y entonces, uno hace eso para lo que se comprometió en un trabajo, no tenés alternativa. Ahora, ¿qué pasa cuando es para nosotros? ¿Tenemos el mismo compromiso? ¿En qué cosas te cuesta? A la mayoría, y aunque hay personas, yo he observado, porque además, como es una pregunta que me he hecho mucho, he observado que hay personas que tienen una gran fuerza de voluntad para algunas cosas, pero no para otras. Entonces, la autodisciplina le funciona, por ejemplo, para cumplir con horarios, levantarse a la mañana, tener una estructura, pero resulta que, por ejemplo, esa misma autodisciplina no está funcionando en tu campo emocional. Entonces, mientras que, digamos, en tu campo material, por ahí tenés autodisciplina, no la estás teniendo otros niveles del campo. O a veces la autodisciplina no la tenemos a nivel mental, entonces, digamos, no somos ordenados con nuestros pensamientos. Yo no estoy pensando bien, eso me va a afectar igual. Entonces, la autodisciplina como virtud es esa capacidad de hacer lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer o lo que nos comprometimos a hacer con nosotros mismos desde un lugar donde nos respetemos tanto como respetamos a los de afuera. ¿Sí? A veces les exigimos a otros cosas que nosotros no estamos dispuestas a dar o dispuestos a dar. ¿Se entiende? Entonces, aquí me resulta interesante esta energía, porque es una energía que muchas veces manejamos, pero no del todo. ¿Sí? Lo sé y yo me hago cargo. Todo está buenísimo porque cuando uno lo puede identificar, si bueno, yo quisiera cumplir con esta actividad y no la puedo lograr hacer, no hay que castigarse tampoco, porque muchas veces, o al menos lo digo por mi experiencia personal, cuando no logramos hacer algo que nos habíamos propuesto, por ahí decimos, nos culpamos y culparnos no es el camino. El camino es ir encontrando pequeños cambios, pequeños pasos que nos puedan ir llevando a tener esa autodisciplina con nosotros. ¿Sí? No dice, está bien. Digo porque lo experimento, todos nos comprometemos con cosas con nosotros, decís, mañana empiezo a hacer tal cosa. Y por ahí, si buscamos ese objetivo tan drásticamente, nos cuesta más. ¿Sí? Es un aprendizaje. ¿Sí? Hay tres condiciones que tenemos que, o requisitos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con la energía de la autodisciplina. Una es orden, ¿sí? El orden es muy importante si yo quiero tener autodisciplina. Uno de los elementos que tengo que trabajar es la organización de la materia física, básicamente, para poder cumplir con este objetivo, digamos, de forma continua. Si no hay, si hay desorden en mi vida, ¿sí? Desorden material, muy difícil que yo pueda tener disciplina, porque voy a estar tratando de hacer lo que quiero en el medio del desorden. Entonces, uno de los elementos que podemos empezar trabajando es el orden. Por ejemplo, el orden en el hogar, el orden de la información que manejamos, de las tareas, de los horarios, ¿sí? Cuando nos empezamos a armar, por ejemplo, una agenda, nos ayuda a tener orden, ¿sí? Respecto de esto, también incluir las actividades, ahora voy con eso, también incluir las actividades que para mí son importantes, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es que la autodisciplina la tenemos para el trabajo, pero no la tenemos, por ejemplo, para meditar, o no la tenemos para, no sé, si, digamos, sabés cómo hacerte sanación energética, para hacerte sanación energética, o para hacer deporte, o para alguna actividad que necesitas, de alguna manera insistir en la rutina para poder incorporarla, pero si yo medito una vez al mes, digamos, cuando llega la luna llena, si es posible darlo en ese momento, este, no, no tiene sentido, ¿sí? Un presente continuo, exacto, o sea, el, digamos, el que yo esté ordenado, me permite no estar tan conectado a, ¿por qué no hice esto ayer? o empezar a culparme, ni irme para adelante, por eso, en realidad, la autodisciplina es algo que se da en el presente. Hola, Monserrat, ¿qué tal? ¿Se entiende? Entonces, orden, segundo, constancia, hay que repetirlo, o sea, todo lo que nosotros queremos, de alguna manera, conseguir, nos exige de cierto nivel de repetición, entonces, si nosotros nos ordenamos, primero objetivo y requisito, va a ser más fácil que podamos repetir la actividad continuamente, ¿sí? Sobre todo, esta recomendación es cuando yo quiero hacer cambios en mi rutina, ¿sí? Que por ahí cuestan, por ejemplo, cuando yo decidí cambiar mi alimentación, o sea, dejar de comer todo tipo de carnes, yo temía, temía, que no lo iba a poder cumplir, o sea, ¿y por qué pensaba esto? Porque había tomado la decisión, en mi casa no tenía problema con el tema de la cocina, que a otros les puede pasar que, digamos, sea un conflicto en el hogar también, pero, yo iba a trabajar a un lugar donde, digamos, estaba habituada a comer otro tipo de alimentos, que no eran los que estaba eligiendo comer. Fue tan loco que, digamos, por, a ver, ¿cuánto fue? Yo tomé la decisión, dejar de comer carne en enero, y cuando volvía a mis actividades continuas laborales, en marzo, vino la pandemia. Entonces, ese temor que yo decía, no lo voy a poder sostener, voy a ir acá al restaurante de la empresa y voy a querer comer otras cosas, no apareció. Sí, siempre, siempre vamos a, digamos, por eso, fíjate como yo estaba proyectando, de hecho, ¿no? Pero si me quedo en el presente, este, y me conecto con lo que realmente a mí me interesa, nunca sucedió lo que yo temía, ¿sí? Y me permitió a mí tener más tiempo de habituarme a ni siquiera tener deseos, ¿sí? Entonces, digamos, de algo que yo estaba acostumbrada, porque el cuerpo, para cambiar, ¿sí? Algo que queremos, y, digamos, nos pide todavía lo anterior. El cuerpo físico siempre está conectado con el pasado, y es nuestro pasado, no es nuestro presente energético. Entonces, de hecho, por eso es que uno puede estar consciente de que debiera ser un cambio, pero ese cambio te cuesta hacerlo en la materia, porque traerlo a la materia es manifestarlo. Entonces, como manifestarlo implica estar trabajándolo a nivel energético, ¿sí? Digamos, hay un tiempo, ¿sí? Ahora no, porque además cambié mis hábitos de compra, o sea, uno va haciendo cambios previos, y vas indagando, averiguando, aprendiendo, entonces con esos cambios previos es que después vas incorporando esto a la materia. Tiene un delay, y ese delay nos da el tiempo de aprender, que en realidad es a lo que venimos. Entonces, es interesante este punto. Seamos orden, constancia, voluntad. ¿Sí? La voluntad se rige, si bien nosotros vamos a trabajar hoy con este centro, porque en realidad la autodisciplina implica un control o una buena gestión del chakra del plexo solar, o sea, realmente la autodisciplina está conectada a este chakra. Es muy importante también nuestra capacidad de decidir, ¿sí? Y de ser firmes. Entonces, la energía de voluntad que viene de estos centros, ¿sí? De alguna forma también está involucrada en la forma en la que después nosotros salimos energéticamente a llevar adelante algo que queremos, ¿sí? Entonces, desarrollamos la autodisciplina desde este centro, pero, digamos, es necesario ir alineándolos todos, ¿sí? Eso nos permite realmente desarrollar hábitos, que es lo que buscamos, ¿sí? Y acá yo lo estoy explicando a nivel energético. Hola, Neri, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces, es interesante esto, porque las personas, generalmente, para hacer cambios de hábitos, ¿sí? En general, a veces no pueden, o sea, realmente hay cambios que les resultan muy difíciles hacer, porque la energía no está bien conectada. Si yo no tengo la energía bien conectada, es más difícil que pueda lograr el cambio. Si yo hago el cambio energético en mi campo, puede que pueda manifestar eso que quiero, ¿sí? Con mayor velocidad. Fijate lo que hizo el universo conmigo, que dijo, para que vos puedas, digamos, seguir con tu plan de alimentación, chau, no vayas por un año a este lugar. O sea, yo sé que, digamos, a nivel material, uno dice, bueno, pasó esto, pero las cosas no pasan, porque si no pasan en cualquier momento. Pasan en el momento en el que tienen que pasar, ¿sí? Y para cada uno de nosotros, esas circunstancias tienen un significado diferente de por qué en ese momento hubo un parate, ¿sí? O por qué todos elegimos ese parate energético, ¿sí? Entonces, aquí también es interesante, como estamos hablando del chakra del plexo solar, y el plexo solar tiene el funcionamiento, es la energía del campo material conectada con la energía del campo energético y del campo emocional. Todo es causalidad. Sí, yo creo que sí. Realmente, cuando uno empieza a mirar las conexiones energéticas, realmente te das cuenta que sí, que hay una causa para que sucedan ciertas cosas en nuestra vida y cómo nos afectan los movimientos de lo que pasa afuera, adentro. O si nos afectan o no nos afectan. Porque a medida que nosotros vamos, por lo menos yo lo que noté fue eso, a medida que uno va limpiando la energía, cada vez más te pasa que las cosas de afuera te afectan menos o ni las registrás, ¿sí? Es como... Las minimizás mucho más. Y eso es porque tus centros están más ordenados, están organizados, están funcionando de la forma adecuada. Entonces, la energía fluye y algo que viene y que parece que es una cosa tremenda, ni siquiera hace esa lectura, ¿sí? Entonces, es importante que este centro esté muy equilibrado para esto. Y aquí, digamos, de hecho la autodisciplina funciona a partir de este centro. Entonces, ¿qué nos sucede cuando para algunas cosas tenemos disciplina y para otras no? Lo que está sucediendo es que entregaste tu poder, ¿sí? Entonces, estás con un chakra plexo solar debilitado porque tu energía está conectada a otra cosa, ¿sí? Por eso es que cumplimos con otros y no a veces con nosotros. O lo opuesto, las personas que están con un chakra del plexo solar con energía en exceso, cuando yo estoy con energía en exceso en este chakra, lo que me va a pasar es que voy a estar queriendo chupar de otros, ¿sí? Voy a estar chupando de otros. Entonces, este centro tiene que estar en el equilibrio justo como para que yo pueda dar y recibir, ¿sí? Entonces, me comporte con una energía en equilibrio y no deje ni que otros tomen mi energía, ¿sí? Ni yo estar tomando o necesitándola de otros. Hola, Lady Rosana y Gise, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está el ego, exacto, porque en realidad aquí funciona el campo emocional. Entonces, si mi campo emocional está desequilibrado, lo que va a pasar es esas dos versiones. O me pongo en víctima o quiero controlar al otro que haga lo que yo quiero, ¿viste? Y ni siquiera es que... Yo cada vez más me doy cuenta que las personas que quieren controlar a otros ni siquiera lo hacen a veces con intención, sino que lo hacen por costumbre. Y es un tema, porque es que este chakra no está funcionando de la forma adecuada en realidad. Entonces, por eso hay que limpiarlo para que empiece a funcionar en el nivel adecuado. Entonces, yo estoy en mi poder, vos estás en tu poder y desde este lugar nos relacionamos. Entonces, no hay desequilibrio energético. Ahí es donde las relaciones vibran a otro nivel, ¿sí? Si es que hablamos de vínculos, los vínculos se conectan a partir primero de los chakras inferiores. Hola, Pali. Y no está en tu centro. Exacto, ¿no? Cuando vos acá, digamos, tenés un debilitamiento energético o un exceso energético, ¿sí? Porque puede haber algún tipo de energía, algún tipo de entidad energética y demás, que está como queriendo chupar, 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 energéticamente lo que pasa es eso. Entonces, eso se activa cada vez que tu campo emocional tiene emociones negativas. Por eso es que primero yo hice los fractales del miedo. Porque si vos no sabés limpiar tus emociones negativas, no las sabés identificar, por supuesto vas a estar obrando desde el lugar de la víctima o desde el lugar del control, ¿sí? Y, digamos, ni siquiera vas a ser consciente porque es tu conducta habitual, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros venimos de la energía de una familia. Exacto. Hay que ir al centro, lo decía Buda. No es que lo dice Eva, lo decía Buda, si querés. Hay que encontrar ese camino del medio en todo el campo de energía, ¿sí? Y, digamos, nos damos cuenta que es el lugar correcto porque generalmente en el lugar del equilibrio es donde siempre te vas a sentir bien, ¿sí? No te vas ni al lado de, uy, no lo pude lograr y la culpa también. O al lado del exceso que te lleva, por ejemplo, a... Si, por ejemplo, una persona es muy autoexigente, o sea, tan disciplinada que se pasa de... Nunca se divierte, una persona que está en ese extremo también está teniendo un problema, ¿sí? Está en el otro extremo, pero ¿qué pasa? Eso genera aumento de estrés. Porque el estrés, digamos, se gestiona a nivel emocional. Entonces, que tenemos una autosanación del estrés, aclaro. Entonces, es interesante aprender, hola Diana, a trabajar con nuestros centros porque nos vamos dando cuenta que, por ahí, si estamos en exceso para el otro lado, lo que va a empezar a aumentar, si yo soy un ser muy controlador, es el estrés. Entonces, de una forma o de otra, si no estoy en equilibrio, mi cuerpo físico finalmente va a sufrir, ¿sí? Y se ven las marcas en el cuerpo físico, ¿sí? De lo que no está funcionando. Entonces, por eso hay que estar atentos a cuidar el cuerpo físico. Hablando un poquito de un tema que les dejé pendiente, que era el tema de cómo rejuvenecer. ¿Sí? Porque el rejuvenecimiento se puede trabajar a nivel energético y tiene mucho que ver con la limpieza energética. Se va dando que uno, en lugar de seguir, digamos, estresando el cuerpo, que es lo que hace que, digamos, el cuerpo envejezca, lo empezás a tratar con amor y el cuerpo rejuvenece. ¿Sí? Entonces, por eso los cambios de energía, gracias. Los cambios de energía son importantes, porque cuando nosotros movemos la energía, no estamos moviendo solo en la energía, estamos moviendo todo hasta el último punto. ¿Sí? A nivel, me pareció interesante aquí, hablando de este centro, a nivel arquetípico, exacto, va por dentro. Es que la energía entra hasta el último punto de tu ser. Entonces, cuando yo estoy moviendo algo en el campo, lo estoy moviendo en la energía del campo material también. Bien, tarda un poco más en llegar, va a depender del campo de energía de cada persona, la velocidad con la que esa persona puede manifestar qué. ¿Sí? Pero en lo personal, respecto del tema de rejuvenecer, yo lo estoy trabajando con energía conmigo, y lo pruebo, y lo pruebo, y lo pruebo, y es interesante, uno va viendo los resultados en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, está bueno también trabajarlo. No me quiero centrar tanto en cuestiones estéticas, excepto que haya muchos que estén interesados, porque en este momento me parece que es muy importante trabajar con energías que vayan limpiando y expandiendo campo emocional y campo de conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos haciendo trabajos, vamos limpiando también y rejuveneciendo, pero, digamos, hay cosas como más importantes. Tus frecuencias al campo. Exacto. Cuando yo cambio una frecuencia, esa frecuencia la estoy cambiando en mi campo y en mi entorno. ¿Sí? O sea, está vibrando en todo el campo. Cuanto más alta es la frecuencia de una persona, mayor alcance tiene energéticamente. ¿Sí? No importa si los demás se dan cuenta o no, porque la vibración, ¿sí? Va a mover todo el campo. ¿Sí? Aunque, digamos, no se vean los resultados en la materia como la gran mayoría lo lee. ¿Sí? Porque hay vibraciones, bajas vibraciones, que tienen amplia llegada a las personas, por ejemplo. Entonces, no tiene que ver con eso, porque mover el campo energético no necesariamente llega a la materia de forma inmediata, pero igual se está moviendo. Exacto. Sí. Porque mi propósito, digamos, justamente tiene que ver con trabajar el campo energético para liberar la energía. ¿Se entiende? Yo no vine aquí a ser sanadora. Yo lo que vine es a... A ver, ¿cómo lo explico? A descargar una técnica de energía que yo vengo practicando hace muchas vidas para, digamos, poder ofrecer energías de liberación. ¿Sí? Entonces, lo que permite es eso, es liberar energéticamente tu campo. ¿Sí? Me sorprendió mucho, y digo, cómo la energía se mueve. Había hecho un posteo, no el último, el anterior, sobre manifestación. Y... al toque que hice el posteo, evidentemente, como a veces le pongo algunos hashtags en inglés, hola, ¿qué tal, Nasa? No, Adriana. Este... le pongo algunos hashtags en inglés, me sorprendió que al toque vino, para mí era un troll, que vendía un... trabajos para traer, para recuperar a tu pareja, o algo así. Y me resultó muy loco, este... porque igual la energía, lo que llega, ¿no? Porque yo estaba hablando de manifestar, y en general, aquí lo que vas a encontrar siempre es amor propio y liberación. O sea, no nada de... este... de hacer cosas para atraer a alguien, lo que contaba la persona, que de hecho saqué los comentarios presos, es... que había vuelto a traer a su pareja, que se había ido con otra mujer, a través de un... hechizo, decía. ¿No? Entonces digo... yo me quedé pensando, digo, bueno, qué loco, porque... esto se vende como algo que... que está bien. No sé. Y pensaba, digo, puede... siempre que movemos energía, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que yo haga... yo no lo haría, aclaro. Pero si alguien está haciendo un hechizo para atraer una persona puntual, ¿sí? Y ojo con eso, puede que la persona venga, ¿sí? Ahora eso no quiere decir que, digamos, lo que vas a vivir es una experiencia de... realmente de amor. Puede ser realmente... nada, un gran aprendizaje igual. O sea, que en definitiva vas a aprender. Pero me preguntaba cuando esta persona o estos trolls lo venden así, ¿cómo lo leen las personas que están leyendo estas energías desde fuera, ¿no? Porque digo, este... como que esto está... es aceptable. Y, digamos, no entiendo cuál es el razonamiento por el cual hacerle un hechizo a alguien es algo aceptable que esté bien. ¿Sí? O sea, realmente... Sí, digamos, pero es importante distinguir cuando uno está con unas energías tan bajitas, vibraciones tan bajitas, que cree que necesita un hechizo para que la persona vuelva. ¿Sí? Porque aún si volviera, digamos, nunca sabría si volvió porque realmente por su propia voluntad o porque le hiciste el hechizo. Una cosa es mover la energía para que mi energía se abra y se expanda y desarrollar mi amor propio por otro lado una persona que se fue con alguien. ¿Sí? Y volvió. ¿Por qué volvió? ¿No? O sea, pregunto. Yo me lo preguntaría y haría un trabajo de amor propio. ¿Se entiende? Que es lo que, digamos, acá desarrollamos. Hola Alejandro, ¿qué tal? Este, entonces, para mí tiene que ver con empezar a tener o tomar conciencia de los tipos de energía que, digamos, que vibramos y las cosas que creemos que están bien, que en realidad ni siquiera somos conscientes de que son una forma de atadura energética. Es una atadura energética hacer una cosa así y es una forma de daño a vos mismo primero que nada porque todo lo que haces es siempre es a vos mismo y a otro. Entonces, nunca es de esos lugares. ¿Se entiende? Entonces, por eso saqué saqué el comentario pero no vibra ni un poquito con lo que yo digamos estoy transmitiendo y tengo que ser justa en tampoco permitir que energías de esta vibración entren en el campo de este espacio porque no lo comparto. ¿Sí? Este, hay mucho para reflexionar pero realmente primero que nada darnos cuenta con qué energías nos vinculamos qué energías nos atraen y por qué porque una energía baja te puede atraer también. Entonces, pero cuando a vos te atrae una energía baja lo que va a hacer es bajar la vibración de tu campo. Cuando vos estás trabajando con autodisciplina empezás a ser más ordenado con las cosas que vas eligiendo los movimientos que vas haciendo y vas siendo más consciente que por ahí uno te lo tomaba naturalmente ver algo así decís pobre mujer la dejó su marido o sea y lees esto que es un aspecto pero no es toda la toda la escena ¿sí? Este porque hay muchas lecturas ahí este la la mujer la buena la persona la otra persona mala este hay que hacer un hechizo para que esta persona vuelva porque debiera volver o sea son todas lecturas que hay que hacer análisis un poco más profundos ¿sí? de por qué nosotros queremos tanto que alguien esté o no esté ¿sí? en lugar de desarrollar nuestra capacidad de poder disfrutar de alguien cuando está y digamos liberar a alguien si no quiere estar ¿sí? y también que ¿dónde te deja vos esa energía? entonces me hacía todas esas preguntas bueno me alargué un poquito vamos a meditar ¿querés? o tenés alguna pregunta bueno vamos a meditar exacto sí porque falta por eso digo que por un lado hay que trabajar el miedo falta de seguridad en uno mismo por eso digo que digamos primero hay que trabajar los miedos para después realmente uno poder trabajar con autodisciplina porque hay cosas que requieren de nuestra resistencia ¿sí? para decir no esto no no corresponde ¿sí? entonces es importante esto bueno vamos a meditar hola Pablo a ver si te quedas Pablo a meditar o no este bueno vamos a invocar al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan a nuestros maestros y guías a nuestra alma y hoy vamos a trabajar especialmente con el ángel de la disciplina busqué hay un ángel que nos puede ayudar a desarrollar la autodisciplina así que vamos a llamar a este ángel vamos a llamar a metatron porque metatron es una energía muy poderosa y además es ordenador del campo así que quien más que metatron nos puede ayudar a desarrollar la autodisciplina y voy a llamar a kwanjin la diosa de la compasión que es como una de mis diosas preferidas y que además saqué cuando armé la mesa energética hola este saqué justamente a kwanjin y me resultó muy loco porque se repitieron algunas energías que ya habíamos tenido en la mesa y miren que hay cantidad de cartas en los mazos que voy barajando y sin embargo aparecieron energías las mismas después les hago un video porque fue muy loco eso pero yo creo que tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo en cada meditación bueno ahora vamos a ir desde nuestra raíz nuestro chakra raíz yo decía y digamos que quede medio cortada en un momento que nosotros venimos de una familia que esa familia tiene algunas costumbres algunas creencias su historia que de alguna forma influyen en nuestra vida y en nuestras formas de interpretar las cosas incluso de hacer las cosas ¿sí? y venimos también de de una mujer todos nacimos de una mujer que es nuestra madre ¿sí? y puede que nuestra energía aún esté tan conectada que nos cueste manejar nuestra propia energía porque seguimos muy conectados a la energía familiar y a la energía de nuestra madre vamos a trabajar con esto que es un ser humano nuestra madre es un ser humano como nosotros que tiene sus emociones y puede que si estamos muy conectados no estemos pudiendo manejar nuestras emociones vamos a ir bajando desde nuestra raíz al centro del corazón de la tierra hoy sí vamos primero a la tierra entonces vamos a ir sintiendo como una energía de luz ilumina nuestro chacra raíz y baja 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 nos imaginamos ahí en el centro del corazón de la tierra la tierra es nuestra madre nosotros a nivel material estamos conectados a la energía de este planeta en esta vida es la madre de nuestra madre la madre de nuestra abuela y de todos nuestros ancestros aquí en la tierra entonces conectamos con ella podemos tocar su corazón es la energía que nos protege nos alimenta en todos los sentidos vamos a dejar que esta energía suba ahora vamos a ir recorriendo todos los chakras llega a nuestro chacra raíz y sentimos la energía de la tierra ese amor de la tierra fluir en nuestro chacra raíz lo limpiamos y lo expandimos desconectamos cualquier energía que haya conectada a nuestro chacra raíz seguimos subiendo vamos a nuestro chacra sexual o sacro dejamos que la energía de la tierra libere cualquier energía de baja vibración o conexión negativa que haya con nuestro chacra sacro y lo expandimos desconectamos cualquier conexión innecesaria seguimos subiendo vamos a nuestro plexo solar y aquí también liberamos cualquier energía negativa que pueda haber en nuestro plexo solar ya sea de ego o de víctima soltamos y expandimos este chacra respirar respirar vas a permitir que la energía siga subiendo hasta tu corazón por delante y por detrás siempre sube la energía y liberamos cualquier energía de tristeza que haya en nuestro corazón cualquier recuerdo negativo que haya quedado anclado lo cargamos de la energía de la tierra y lo expandimos y seguimos subiendo a nuestro chacra garganta respiramos liberamos cualquier energía negativa que pueda haber en este chacra cualquier cordón hay cordón sintiendo si nos necesitamos liberar para poder trabajar con nuestra energía de voluntad liberamos cualquier energía negativa que pudiera haber en este chacra y lo expandimos y seguimos subiendo al centro asna chacra asna y también limpiamos este centro no hay cordones energéticos así que no necesitamos desconectar lo expandimos y seguimos subiendo y vamos a nuestra corona respiramos respiramos nuestra corona nuestra conexión con la divinidad sentimos como la energía de la tierra llegó hasta nuestra corona la limpiamos liberamos cualquier energía que no tiene que estar ahí y expandimos y seguimos subiendo vamos también a sentir aquí hay un chakra que es la estrella del alma aquí arriba digo porque vamos a sentir este centro vamos a permitir que la energía de la madre tierra conecte con este centro vamos a liberar cualquier energía negativa que pueda haber o recuerdo de nuestra alma que nos impida ser disciplinados con nosotros mismos lo liberamos y vamos a seguir subiendo vamos a ir al centro del corazón de la fuente dejamos que la energía fluya vamos a conectar la tierra con el cielo vamos a ir hasta la fuente para reconocer que en cualquier momento que queremos podemos ir ahí y ahí nos sentimos en paz protegidos siempre estamos siendo cuidados sentí como aparece tu ángel tu ángel guía y te abraza sentí esa energía respirada y ahora que estamos totalmente conectados con nuestra madre tierra y nuestro padre la energía de la fuente vamos a trabajar un chakra que está entre el plexo y el sacro que es el chakra del ombligo vamos a trabajar con este centro sentí tu ombligo tenemos ombligo porque aquí era nuestro centro de alimentación cuando estábamos en la panza de mamá es un centro que nos hace conectar muy fuertemente con la experiencia de la tierra y con la nutrición como lo sentís sentilo está débil sentís que la energía está dura en este centro sentís fluidez andé identificando sentís que tiene mucha energía o poca energía sentís que entregás tu poder o que tratás de tomar poder controlás o sos controlado ya mientras que voy haciendo las preguntas podés ir sintiendo cómo va cambiando la constitución de este centro se está moviendo y está liberando porque está empezando a tomar conciencia de estos desequilibrios y tu autodisciplina cómo está podés cumplir tus propios objetivos o solo cumplís los de los demás la pregunta acá es solo lo hago por otros o solo lo hago por mí puedo encontrar un punto de equilibrio respirá se está acomodando el centro así que puede que sientas que la energía se mueve se está alineando con el chakra del corazón está liberando la energía emocional mal procesada cuando nosotros tenemos energía emocional que quedó estancada en este chakra esto es lo que está desequilibrando lo deja que se libere esa energía mirate mirate a vos mismo desde afuera imaginate como entra una energía en vos que te hace sentir que encontrás tu poder en equilibrio salís del arquetipo de víctima o del arquetipo del control y entras en el arquetipo del guerrero el guerrero va por lo que desea por sus sueños es un caballero una dama guerrera entonces al tomar este arquetipo nos conectamos con la autodisciplina hay momentos para entrenar hay momentos para luchar hay momentos para descansar hay momentos para disfrutar hay momentos para compartir respirar y permití que la energía que va saliendo que se va liberando vaya transmutándose te podés imaginar una llama violeta que te cubre y ayuda a transmutar todas estas emociones que guardamos en nuestro ombligo que nos impiden ser que nos desconectan de nuestro poder y ahora imagínate que estás cubierto de violeta eléctrico un violeta suave pero potente a la vez y observa tu cordón umbilical con tu mamá está estás conectado no está conectado un cordón energético que pudo haber quedado conectado a tu mamá pero ya estamos grandes y nosotros ya salimos de la panza de mamá podemos amar a mamá y nutrirnos a nosotros mismos si está ese cordón lo que vas a hacer es pedirle que se libere agradeciendo profundamente todo lo que recibiste de tu mamá ya no está el cordón se transformó en amor y tu conexión y tu alimentación y tu nutrición va a venir va a venir de la madre tierra y el cosmos a partir de ahora respirá permití conectar y recibir y recibir de la madre tierra esa nutrición ese amor el equilibrio y a través de ella toda la energía del cosmos que nos que nos estaba apoyando puedes imaginarte como desde tu ombligo hay una conexión al corazón de la madre tierra y al corazón de la fuente como te sentís soy consciente de mis propósitos ya bien tienen que sentir mucha mucha tranquilidad mucha paz un nuevo equilibrio porque digamos vamos a empezar a tener una alineación más potente de nuestro campo emocional de nuestro campo material de nuestro campo energético incluso una apertura profunda lo que nos va a ayudar a tener más autodisciplina a estar más enfocados como vos decís en nuestro propósito y en descubrir nuestros talentos gracias Pablo por quedarte que lindo casi que te obligué gracias por quedarte gracias Carlos también yo sé que después hay muchos que la ven después y también yo la subo a youtube y las hacen y hay personas que después me escriben contándome que digamos que les hacen muy bien y se los agradezco la idea como les decía les voy a repetir es desarrollar estas virtudes porque nos van a conectar con esa parte talentosa que hay en nosotros con nuestra esencia y van a despertar ganas de hacer cosas que tengan que ver con lo que más disfrutamos y a eso venimos en definitiva eso es lo que quiere la tierra es lo que quiere la fuente que nosotros nos realicemos como esencias individuales aquí conectados con el todo así que bueno mi objetivo es ir trabajando en esto y bueno ir apoyando los cambios energéticos que se van dando así que bueno yo la sentí muy poderosa sí muy muy liberadora van a después ustedes si quieren cuéntenme cómo sintieron el cambio en el campo emocional porque digamos puede que sientan un cambio importante y un profundo una profunda sensación de estar más en eje gracias 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 siempre por acompañarme gracias por me dice por las frecuencias es la idea la idea es ir elevando cada vez un poquito más y bueno y haciendo el trabajo con todos aquí así que gracias les mando un abrazo muy grande y gracias por estar por aquí vamos a agradecer que me falta vamos a agradecer al ser supremo a nuestro ser superior ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañaron a nuestros maestros y guías al ángel que digamos es nuestro guía en la fuente a la madre tierra a la energía del ángel de la disciplina que nos vamos a sentir mucho más activados a ordenar nuestras actividades y objetivos en la vida y a metatron y a ley de guanchín muchas gracias mi diosa preferida gracias 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 y a nuestras almas que no sé si las nombre pero por supuesto trabajamos mucho con la energía del alma así que bueno les mando un abrazo gigante y bueno la pueden repetir todas las veces que necesiten esta nos vemos en la próxima